Disneylandia abre sus puertas en California después de haberla cerrado por la pandemia. David Valadez está en vivo desde Los Ángeles con esto y muchísimo más. David, adelante, estás allá en Disneylandia. David, es un día para celebrar después de cuántos meses cerrados, todos esperando. Hola, Raúl, Lili. Un total de 412 días estuvo cerrado el parque de Disneyland aquí en California. Más de un año. Que finalmente hoy, 30 de abril, abre sus puertas con un protocolo bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. No van a poder tocar a los personajes ni saludarlos la gente. Y obviamente que la capacidad está limitada aquí en el parque, solamente el 25%. Y por ahora están tomando solamente a los residentes del estado de California y también a aquellas personas fuera de California, pero que puedan comprobar que se han puesto la vacuna contra el coronavirus. Está Disneylandia abriendo en el día de hoy por completo. Tú puedes ir a... Estás detrás de la torre del terror allá atrás que yo lo he montado en muchas ocasiones. Puedes montarte en esos elevadores y caer así como cae. Exactamente. 12, 13 pisos y está abierto. Todo está abierto. Ay, como si tú estás tan interesado en ir a la torre del terror. Como dije al principio, solamente 25% de capacidad. Entonces, si ustedes vienen para acá, los dejan entrar, pero siempre comprobando que se han puesto la vacuna contra el COVID-19. Ah, tienes que enseñar que tienes la vacuna para poder entrar. Exacto. Para estar en la torre del terror te tienes que vacunar. Sí, tienes que vacunarte. Y para entrar al parque también, David, ¿o no? Sí, 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 sí. ¿Y qué hacen con los niños pequeños que no están vacunados? Por ejemplo. De tres años, lo que dicen que si tienes tres años y menores de tres años, ellos pues no tienen la obligación. Entonces, ya después de tres, yo creo que tienen que comprobar que sea la prueba contra el coronavirus. Oye, Raúl tiene una gana de ir al Disney. No, es que antes, gracias, David. Antes íbamos mucho. Gracias, David. Estuvimos ahí para cuando abrió Toontown en Disneylandia. Y hemos ido... ¿Cómo te acuerdas de eso, verdad? Porque me acuerdo hace muchísimos años atrás, 20 años atrás. 20, 21 años y tú te acuerdas que íbamos mucho a Disney. Sí. Y la torre del terror es una cosa que me metí cuando la inauguraron en la Florida. Y me acuerdo que lo iba... ¿Te acuerdas con la cantante Chucha? Ajá. Nos montamos en la torre del terror y eso ya me da un poco de miedo. Chucha. Exactamente. Sí, sí. Un poquito más. Así que mira qué bueno que abren. No, 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 no.